Creo que es muy relevante que exista una maestría de estas características porque permite tener un acceso a un conocimiento que es más transdisciplinar. Es decir, no solamente se reduce en la cuestión estética o histórica, sino que también está cruzada por otras disciplinas que permiten que los estudiantes puedan tener una visión mucho más amplia y que creo que permitirá que se conviertan en sujetos aún más críticos de lo que son y que además puedan manejar una serie de herramientas que les permitan luego traspasar eso en las distintas disciplinas en las que se desenvuelvan, ya sean dentro de universidades o también con las comunidades, generando también a su vez sujetos más críticos también. La educación pública y de calidad en artes es un derecho.